Los mercados financieros tradicionales están a punto de colapsar. Cada día llegan nuevas noticias sobre bancos que tienen que ser rescatados por gobiernos, por los bancos centrales y la pregunta es ¿qué va a pasar ahora? Es evidente que obviamente vamos a tener un crash, un desplome, pero ¿qué va a hacer Bitcoin? ¿Cómo reacciona Bitcoin? Sobre eso voy a hablar en este video. Te voy a decir exactamente lo que yo pienso que va a pasar y también te voy a decir cómo tú te puedes proteger o preparar porque por un lado es un obviamente evento muy, muy, muy peligroso y muy desfavorable cuando hay un desplome en los mercados. Por otro lado es una gran oportunidad, pero no te quiero quitar más tiempo. Vamos inmediatamente aquí al contenido y mira, aquí tú estás viendo la Reserva Federal lo volvió a hacer, imprimió dinero. Mira aquí, estamos del mayo 22 y todo estaba muy bonito hace un año y reduce, 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 reduce. Es decir que todos estos dólares que han imprimido de aire, de puro aire, ¿sí? Desde el año 2008 y precisamente desde que empezó COVID aquí en 2020. Mira cómo ha aumentado aquí la cantidad de dólares y estaban ya disminuyéndolo, tratando de controlar un poco la inflación. Pero ahora con esa situación que vivimos, con estos problemas que tienen los bancos, tuvieron que volver a prender la impresora. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros? Muchos quieren obviamente saber ahora cómo va a reaccionar Bitcoin. va a subir, va a bajar. Yo hice un video hace unos días y tú sabes que yo estoy en predisposición bajista y sigo estando en predisposición bajista. Y la gente le dijeron, jo, 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 Ronnie, te equivocaste, por lo menos reconócelo. No, no me he equivocado. Yo sigo estando en predisposición bajista. Para mí, lo peor está por llegar, ¿sí? Y obviamente dentro de este movimiento bajista podemos siempre tener unos relief rallies, podemos tener unos aumentos de precio, pero yo estoy seguro que no hemos tocado fondo. Quiero dejarlo muy, muy, muy claro. Y aquí hay mucha gente también que me pone comentarios y, ¡ay, mira, que no sabe! Y aquí los traders y buenos traders y malos traders. Mira, el que ahora piensa que sabe a dónde va Bitcoin o lo ves en algún canal, créeme que no tiene ni idea de lo que está hablando. Más aparte, ahora es la primera vez en la historia de Bitcoin, la primera vez que estamos viendo que el sistema financiero se está colapsando. Y realmente para esto han hecho Bitcoin. ¿Cuándo pasó la última vez? En el 2008, casi, o sea, 15 años, en otoño, hace 15 años era, sí, bien me acuerdo. Pero la gente no tenía dónde correr, no tenía. Bueno, podían cobrar oro, pero en fin, tú sabes que, ¿qué vas a hacer con el oro? ¿Lo vas a tener en la casa? No, ¿lo vas a dejar dónde? ¿En los bancos? Pues si los bancos quiebran, ¿qué pasa? Entonces, es la primera vez que donde realmente la tienen, tienen otra opción, donde hay de otra. Ahora hay que ver, ok, ¿qué hacen la gente? ¿Cómo se va a completar Bitcoin? Vamos a ver primero, ¿qué hacen los listos? Los listos, las ballenas con cuentas de más de mil Bitcoin. Ok, ¿están comprando? ¿Están comprando? No, todo lo contrario. Están vendiendo. Estás viendo aquí que están vendiendo. Sus bitcoins están bajando. Pero ojo, sí empezó el bull market y realmente estas ballenas de mil a diez mil están dictando, están previendo el bull market, lo han hecho todo el tiempo. ¿Por qué no están comprando? ¿Por qué no han comprado hace rato para ya dar este impulso? Una lógica explicación es que el bull market no ha empezado. Simplemente están emocionando a la gente para que abren longs, para que esta gente que me ponen comentarios lo hacen exactamente por esta razón y que la gente piensa, oh, 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 sí, sí, cierto, se lo perderán, se lo perderán. Esta es mi opinión. Obviamente, yo podría estar totalmente equivocado. Quiero decirte que un trader no puede ver el futuro ninguno, ¿sí? ¿Por qué? Porque los mercados se, como se dice en español, los mercados se definen, se establecen, ¿por qué? ¿Por qué cosa? Por la psicología del ser humano. Y nadie puede ver, prever, como una persona o un grupo de personas reacciona frente a un cierto evento. ¿Qué puede pasar cuando los mercados se desploman? Pueden pasar dos cosas. Primera cosa, la gente corren como locos hacia Bitcoin y compran y compran y compran como no hay mañana. Puede pasar exactamente lo contrario. Pueden decir, no, Bitcoin nos ha demostrado en los últimos 15 años que no es capaz de ser una reserva de valor. Vendemos, vendemos, vendemos. Las dos cosas pueden pasar. ¿Qué va a pasar? Pues yo no tengo ni la más remota idea. Y quien te dice que lo sabe. Bueno, ya te lo dije. En fin, los listos no compran, los listos venden. Y aquí, mira, estamos con Bitcoin ahora aquí en el chart de cuatro horas y estás viendo, estamos tocando aquí bajo de esta resistencia. Acuérdate, yo había dicho que aquí, si tú abres el long, estuvimos aquí más o menos en esta zona, el 20, no, aquí estuvimos, sí, 27. Te dije, abre el long, toma ganancia aquí. ¿Quién lo ha hecho? Felicidades. Puedes haber ganado una buena cantidad dependiendo si usaste apalancamiento o no. Pero, ¿qué está pasando aquí? Estamos viendo que no es capaz de atravesar esta resistencia. Sin embargo, ya lo ha intentado una vez, otra vez y con un alto más alto y un bajo más alto. Entonces, se está creando algo un poco como un... podría ser... Un wedge, un rising wedge, que de por sí no es un patrón favorable, ¿sí? Porque en 60% de los casos va para abajo, pero va simplemente aquí hasta esta zona como 27.000. Entonces, no hay mayor problema. Ahora, ¿qué a mí... ¿qué estoy esperando yo? Mira, la última vez que la FED ha imprimido dinero fue aquí exactamente. ¿Cuánto pasó lo de Bitcoin? Sí, miramos un poco. Podemos ver aquí... No, esto fue... Bueno, fue casi hace dos años, ¿no? Miramos ahora aquí. ¿Ves aquí? Empezaron, ¿sí? Empezaron a imprimir dinero, imprimir, imprimir, como si no hay un mañana. Vamos a decirlo así desde enero mejor. Sí, aquí empezaron, ¿sí? ¿Cuándo fue que empezaron a imprimir? El 25 de febrero, ¿no? El 25 de febrero todo estaba normal, ¿sí? Y aquí, ves, marzo empezó. ¿Ok? ¿Qué vemos aquí? 25 de febrero, ¿sí? El 25 de febrero, ¿sí? Aquí vemos una vela, ¿sí? El 16 de marzo. El 16 de marzo. Aquí, esta vela es de marzo, esta es de febrero. Aquí empieza ya la FED a empezar a imprimir dinero. Entonces, ¿qué pasó? Mira, desde este punto llegamos a este punto, a 69 mil más o menos. Es 16 veces el precio que hemos tenido en el momento cuando empezaron a imprimir dinero. 16 veces con esta inyección de liquidez. Ahora empezaron otra vez, otra vez a imprimir dinero. Ahora vamos a ver, ¿qué pasa si ahora vamos a causar el mismo efecto? Sí, aquí estamos ahora. Y 16 veces, 16 veces, aquí más o menos, llegamos a 490 mil. Medio millón de dólares. Medio millón de dólares. Entonces, ojo, yo no estoy diciendo que vamos a llegar a medio millón de dólares ahorita a poner comentarios. Ah, tú dijiste que va a bajar, que ahorita dices que va a subir. No, no lo estoy diciendo. Te estoy comparando la situación que tuvimos el día cuando la FED por última vez empezó a imprimir fuertemente dinero, ¿sí? Con la situación que tenemos hoy, ¿sí? Esto no quiere decir que mañana cuando realmente van a empezar a fallar bancos en Estados Unidos ya están empezando. Y Europa también, Credit Suisse. Luego en Japón, en Australia, en donde sea. Que podamos ahora tener una caída hasta 9 mil, ¿sí? Y después subir, ¿sí? Eso es lo más probable que puede pasar porque cuando ya todo el mundo financiero se cae, pues yo creo que lo primero que hace la gente es vender todo, todo lo que tienen para tener un poco de cash en la mano, ¿sí? Espera hasta que veas tú fotos, videos de gente en una cola interminable tratando de sacar dinero de su banco y no pueden, ¿sí? Créeme que mucha, mucha gente va a vender sus Bitcoins. Entonces, estoy suscripto a monedas, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que comprar Bitcoin, hay que vender Bitcoin, hay que tener USDT. Mira, la respuesta es que hay que esperar hasta que llegamos al punto. Es una oportunidad muy, 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 muy grande, pero es un riesgo muy grande. Y aquí yo no te puedo ayudar tampoco. Yo no te puedo decir, haz esto, haz aquello. Aquí tampoco te digo que no escuchas a muchas personas, no escuchas ni a tus amigos, no invitas a tus amigos porque eso es un gran riesgo. Aquí realmente en las próximas semanas, próximos meses se van a cambiar muchas vidas para bien y para mal. Y más te vale de que estés tú informado, que estés pendiente, que estás conectado. Por lo tanto, te pido, aprieta el botón aquí, suscríbete, activa la campana para estar pendiente porque aquí en cada momento te voy a informar. También tengo yo una cuenta en Twitter, obviamente. Crito Avances y ahí puedes ver todo. Y mira, aquí esto hace unos minutos salió de CNBC, ¿sí? J.P. Morgan, Kola Novich warns of possible Minsky moment, ¿sí? Están advirtiendo de un posible momento Minsky. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es un momento Minsky? Aquí dice el término Minsky, momento, momento Minsky. Hace referencia al dicho que la propia estabilidad conduce también a la inestabilidad. ¿Ya ves que estabilidad, a la inestabilidad? Aquí, pues nadie puede saber qué hay, ¿no? Hay estabilidad, pero produce inestabilidad. Entonces, para que entiendas el mundo de las inversiones, el mundo del trading es imprevisible. La expresión fue acuñada por el economista Paul Allen McCurray al escribir la crisis financiera que atravesó Rusia en 1998, aunque se fue hasta la crisis 2007-2009, cuando tomó especial relevancia, McCurray tomó este nombre al honor de Himan P. Minsky. Entonces, prepárate, prepárate. Por lo pronto, quédate pendiente. Esté en mi grupo. Aquí tengo un grupo en Telegram. Quédate en el grupo en Telegram. Ahí vamos a publicar cada vez que yo hago una publicidad, una publicación, en Twitter. Suscríbete a Twitter. Es muy importante que vas a estar pendiente en los próximos días y semanas, porque realmente yo no tengo la más remota idea de lo que va a pasar. Y no tengo que tenerla. Lo que hago yo es day trading. Yo tengo, tú sabes, un alertador que todos los días me da alertas. Abro un long, abro un short. Entro, salgo, sí, dentro de unos minutos, tal vez a veces unas horas, y saco cada día un poco de dinero del mercado y me espero. ¿Sí? Porque tú sabes también si los bancos fallan, puede ser que también USRC, USRT, están fallando, porque el dinero que respalda realmente estas monedas, en parte, está en cash, es en banco. Y si los bancos están fallando, pues entonces se pierde el cash y no se puede asegurar que cada USRT también puede convertirse en dólares. Entonces, muy interesante. También tú sabes que en Bybit, tú recibes entre 3 y 30 mil dólares de bono por registrarte y tu primer depósito, dependiendo de qué tan grande es, aquí abajo encuentras los enlaces. Sería muy bueno tener ya una cuenta en Bybit, estar ahí, tal vez depositar algo, tener el bono ya asegurado, y cuando tú ves, ok, Ronnie me está diciendo esto, Ronnie hace eso, aquello, lo otro, hay una oportunidad, pues ya tú tomas la decisión, sientas o no. Muchas gracias, te deseo un excelente lunes, lo que quiera. Ahora, no te quiero hacer miedo, tampoco, vuelvo, repito, sí, yo sigo, sigo firmemente en mi convicción de que vamos a ver precios mucho más bajos. Puedo estar totalmente equivocado, pero esto es mi opinión personal y por lo que veo, los mercados no lo pintan nada bonito y para no equivocarse, dijiste Ronnie, están en primer dinero y el precio de Bitcoin puede ir hasta medio millón. Sí, puede, pero el primer momento cuando todo se está, cuando hay esta explosión, solo están reventando, creo que vamos a ver primero una bajada más bastante fuerte, pero tú dime qué tú opinas, pónmelo abajo, dime, ¿ves valor en eso, lo que te digo? O dices, no, 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 eso no me sirve para nada, no me resuelve nada, quiero saber exactamente cuánto sube y cuánto baja y hay otros youtubers que lo saben mucho mejor que tú, entonces pónmelo y mañana voy a ver un poco aquí las reacciones y hablar sobre eso. Cuídate y cuida muy bien tus criptos, nos vemos hasta luego, chao, chao.